Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Neurociencia Amena. El día de hoy tenemos al doctor Ulises Rodríguez Ortiz, quien nos hablará sobre el Parkinson se opera. Muchas gracias doctor por estar con nosotros y les cedo el uso de la pantalla. Gracias. Buenos días a todos, a todas que nos escuchen, que nos vean. Agradezco a la doctora Laura por invitarme, Laura Hernández, neuróloga y epileptóloga del Instituto Nacional de Neurología. Ahí también trabajo yo, soy neurólogo clínico y subespecialista en desórdenes del movimiento, situación que engloba a las patologías, pues que tienen afectación en cómo nos movemos y una de ellas que seguramente todos hemos escuchado y conocido, es la enfermedad de Parkinson. Y propongo para ustedes la siguiente pregunta, ¿el Parkinson se opera? Y bueno, comenzamos. En principio debemos de saber que la enfermedad de Parkinson lleva ese concepto, ese nombre, por un médico que no era neurólogo de origen inglés y que pues como definición clara es un padecimiento del sistema nervioso central que provoca lo siguiente, el Parkinson no es solamente temblor. Lo más importante para saber si uno tiene Parkinson o si alguna persona tiene Parkinson es la lentitud del cuerpo. Y es una cuestión que se confunde muchas veces con quizá tendré yo un infarto cerebral, una embolia, etcétera, un tumor y puede ser Parkinson, esta lentitud del cuerpo. Por eso la pongo en mayúsculas. El otro dato que conocemos todos es un temblor que agrego la definición exacta que es un temblor de reposo. No se presenta habitualmente cuando estamos comiendo, se presenta cuando caminamos, se presenta reposo de las manos, en este caso, cuando caminamos, se presenta cuando estamos, por ejemplo, observando algún objeto, viendo algún programa de televisión y tiene una característica que vamos a ver un poquito más adelante que es como en cuentamonedas o cuentavilletes, ¿no? Otro dato que tenemos o que tienen los pacientes es la rigidez. Esta es una situación que el médico observa cuando moviliza las extremidades de los pacientes y que se percibe pues como si fuera un tubo de plomo. El paciente tiene lenta las articulaciones y otras características, alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo, de la marcha. Y aquí pongo este concepto, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson no lo hace el temblor, lo hace el conjunto de síntomas, pero el más importante es la lentitud que desde el punto de vista médico se llama bradycinesia, del término brady lentificación y cineto, su movimiento. Entonces la bradycinesia o lentitud en el movimiento, como si estuviéramos robotizados o con dificultad para movernos ágilmente, es la base, es el dato principal para pensar que una persona pueda tener Parkinson. Bueno, este padecimiento afecta en una proporción casi al doble a los hombres en relación con las mujeres. Sí, en el 85% de los casos aparece después de los 50 años, con un promedio aproximado después de los 55, pero el 15% restante aparece antes de los 50 y se llama Parkinson de inicio temprano. En estos casos, en esta minoría que implica el 15%, podría haber algún componente genético. Es decir, en la minoría de los casos, el Parkinson se puede heredar. En la mayoría de los casos, es un padecimiento que conocemos como esporádico, porque aparece solamente en un integrante en la familia y después ya no. Sí, con el crecimiento de la expectativa de vida en el mundo, es muy probable y se ha publicado en revistas bastante reconocidas a nivel internacional, que esta enfermedad junto con otras que se llaman degenerativas porque aparecen conforme aumenta la edad, se triplique en nueve años, es decir, en 2030. Y la Secretaría de Salud en nuestro país ha publicado hace algunos años con algunos médicos del Instituto Nacional de Neurología, la doctora Mayela Rodríguez, como como principal investigador, que en México existen entre 20 y 40 casos por cada 100 mil habitantes. No somos un país que tenga tanto Parkinson, pero es probable que no sepamos quién tiene Parkinson también. Entonces, estos son los datos epidemiológicos. Sí, veamos lo que es el Parkinson. Voy a quitar, bueno, el sonido lo voy a quitar, porque pues este es más sencillo. Esta mujer es una mujer joven y pareciera que tuviera o que tiene otra alteración porque tiene un Parkinson heredado que deforma su postura totalmente cuando no toma medicamento. Sí, este joven que seguramente tiene algún componente genético, miren, como cuando no toma medicamento y aunque lo tome está totalmente discapacitado. Sí, es un paciente que afortunadamente ya se operó, igual que el primer paciente. Y esto es una realidad que seguramente vamos a ver más frecuentemente conforme pasen los años. Y esta es otra paciente que muestra cómo no tiene capacidad para moverse rápido. Parece que el video está detenido, pero la paciente ya está, ya estoy pidiendo que se mueva y no se mueve. Quizás si ponemos atención en la primera parte del video, ella abre los ojos un poquito, pero no se puede mover. Quizás esta paciente tenga más afectación del lado derecho porque tiene más flexión en el brazo. Cuando pasan los años y el paciente no se operan, cualquiera de estos tres pacientes pueden presentar unas complicaciones que se llaman disinesias. También del término dis, afectación, y sinetos, movimiento, que son hipermovimientos como los que vamos a ver ahora y que parecen un baile. A diferencia del temblor que vemos en este paciente, el temblor es un movimiento de ida y vuelta, oscilante, que va y viene. Y en este caso del paciente que vemos en la parte superior derecha, es diferente, son disinesias y son provocadas por la evolución de la enfermedad y también por la utilización de medicamentos. Pero si el paciente no toma medicamentos, los vemos incapaces de moverse, como se ve aquí la paciente de la parte inferior derecha para mí y el joven y también la joven Agustina. Estos movimientos que vemos en el video de la parte alta son las complicaciones que aparecen en un tiempo aproximado de cinco a siete años. Hay quien las presenta antes y son momentos en los que los pacientes están francamente discapacitados, ¿sí? Veamos ahora la siguiente información. Bueno, el término de estimulación cerebral profunda. Bien, la respuesta a la interrogante que titula esta presentación es totalmente si se opera el Parkinson y se opera desde hace mucho más de 60 o 70 años, pero las técnicas previas que se llamaban lesión o palidotomía por referirse a un núcleo profundo llamado globo pálido interno, es decir, antes los cirujanos cortaban los núcleos que estaban funcionando mal y los pacientes mejoraban, pero con el paso del tiempo se conoce que cuando se cortan los los dos núcleos, es decir, el derecho y el izquierdo, los pacientes tienen una tendencia habitualmente presente en todos los pacientes operados de esta forma, palidotomía, en donde se corta el núcleo, a la demencia. Entonces, después de esta situación, en vez de cortar los núcleos, se prefirió estimularlos y de ahí resulta el término estimulación cerebral profunda. Estimulación porque es electricidad y profunda porque todos los núcleos que tienen que ver con la enfermedad de Parkinson están en la parte profunda del cerebro, ¿sí? Se le conoce coloquialmente como los chips, también se le conoce como los electrodos para el Parkinson y implican una cirugía en donde se abre el cráneo y se introducen los aparatos de esta forma, ¿sí? Son electrodos muy delgaditos que se colocan en los núcleos ya referidos profundos del cerebro y de cada lado no solamente se colocan en el globo pálido internos, también se colocan en un núcleo que está abajo del tálamo, que se llama núcleo subtalámico. Entonces, la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico y del globo pálido interno, dos estructuras diferentes, en forma bilateral, esta estimulación, pues, cuestión médica, es la técnica más eficaz en todo el mundo para el manejo de la enfermedad de Parkinson, pero no se operan todos los pacientes, se operan solamente los que reúnen criterios internacionales de la enfermedad de Parkinson, o sea, no aquel que tiene el diagnóstico no claro y todo esto, tiene que ser evaluado por un médico, puede ser un médico general capaz, preferentemente un neurólogo y quizá lo mejor sea un especialista en movimiento porque, pues, si vemos pacientes que tienen una epilepsia muy complicada dentro del ámbito neurológico, se la pasamos el caso a los epileptólogos, como el caso de la doctora Laura Hernández, ¿no? Y es así como los casos difíciles, también los vemos nosotros, los especialistas en movimiento. Repito, tiene que tener criterios internacionales de la enfermedad, tiene que responder de manera contundente a tratamiento antiparkinsoniano y entre otras sustancias, particularmente la levodopa. Si el paciente no responde a levodopa, no le cambia la vida la levodopa al paciente para bien, entonces la cirugía no le hace absolutamente nada. Y el paciente no debe tener antecedentes de alteración de la conducta graves, como intento suicida, dentro de una depresión, alteración de la conducta con rasgos de sociopatía tampoco se aceptan, u otras alteraciones que afecten la mente. Otras evidencias bien claras es que preferentemente no deban de tener graves alteraciones en el sistema urinario y en un sistema que nos permite la vida, pero que actúa en forma autónoma, el sistema así llamado sistema autónomo. En el Parkinson existen alteración del sistema autónomo o disautonomías. Habitualmente en el paciente con Parkinson no hay estas alteraciones numeradas en el 3 de esta diapositiva al principio, pero si al principio ocurren, puede que sea un caso atípico y eso no conviene. No conviene, por eso lo anoto. Ahora, ¿cuáles son las dificultades en este tipo de padecimientos? Bueno, en principio existen contraindicaciones que son las siguientes. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, un padecimiento del corazón grave y que no tolera la anestesia y de esa forma también podemos decir que cualquier alteración que le impida entrar a cualquier cirugía, pues le impide entrar a una cirugía para colocar estimuladores cerebrales profundos. Específicamente, hablando de corazón, se habla de las anginas inestables. Angina inestable es un concepto en el cual el paciente se puede infartar aunque no se mueva. Esos pacientes no pueden operarse porque podrían morir durante el procedimiento. Ya había comentado en la diapositiva previa, pero repito, los pacientes que tienen dificultades o tienen problemas de tipo conductual o psiquiátrico asociado a la enfermedad de Parkinson y que no se encuentran estables a pesar del tratamiento psiquiátrico, preferentemente no se operan. Y otros problemas que pueden ser debidos, pues a que sean alérgicos y otras cuestiones médicas. No hay que olvidar que estos estimuladores son de muy altos costos. Están aproximadamente entre 350 mil pesos y 450 mil pesos. Sin embargo, existen formas de ayudar a los pacientes. En el Instituto Nacional de Neurología tenemos una forma de apoyar a los pacientes a través de la fundación del hospital ABC en Santa Fe y se operan a los pacientes que tienen clave 1 y 2 que implica que ellos pues tienen una dificultad económica. A esos pacientes se les opera total, totalmente gratis. Nosotros seleccionamos a los pacientes. Nosotros definimos la necesidad de operarse y se operan en las instalaciones con la presencia nuestra, con nosotros y ya tenemos más de 200 pacientes operados en lo que va de los años. Quizá más. Ahora, esta cirugía implica un riesgo de mortalidad de 1 a 3 por ciento aproximadamente. Esto varía dependiendo quién lo publique. Y pues en la selección de los pacientes es donde nos tenemos que dar cuenta. Ningún paciente que pueda morir en un procedimiento se interna y se opera, ninguno de ellos. ¿Y de qué mueren los pacientes con la cirugía de Parkinson en el procedimiento? Pues mueren desangrado. Mueren por un sangrado porque al bajar el electrodo puede tocar algún vaso sanguíneo y este provocar un sangrado. Sin embargo, los cirujanos al ver las imágenes del paciente detectan si hay alguna anomalía y pues pasan por otro lado. Y también las infecciones. Las infecciones son frecuentes hasta en el quince por ciento, pero que manejadas con detalle, con pericia, se pueden evitar. Ahora, ¿qué es lo que permite o qué es lo que permite la enfermedad de la cirugía para la enfermedad de Parkinson? Y me remito a este video que es de una paciente que operamos hace ya algunos años. Esta mujer, ya vimos el video inicial. Los voy a correr al mismo tiempo. Este ya lo vimos, ¿sí? Y es un día antes de la cirugía realizada en el Instituto Nacional de Neurología. Y el segundo video es a trece días después de la cirugía. Obviamente está, le quitaron, le cortaron el cabello. No siempre se corta todo el cabello. Esta paciente tiene los electrodos y ya le prendí el aparato. Es un aparato eléctrico. Se colocan los electrodos profundos y estos cables, los que quedan fuera del cráneo, pasan por abajo de la piel, descienden por uno de los lados del cuello y se coloca una pila que tiene el aspecto muy similar a lo que conocemos como marcapaso. Ese es otro nombre que se le da coloquialmente a esta estimulación. Y cuando se prende el aparato, hace lo mismo que la levodopa, que es el tratamiento del que hablé, que tiene que responder de la mejor forma. Esto es lo que permite la cirugía, ¿sí? Y esto ha permitido la cirugía después de treinta años prácticamente de que se ha realizado en todo el mundo. Comenzó en una provincia de Francia, colindando con Suiza, que se llama Grenoble, en manos de un neurocirujano de origen árabe, pero francés, el doctor Benavid. Después de ahí pasó a Toronto, Canadá, en donde se hicieron estudios y después se difundió por todo el mundo. El equipo del Instituto Nacional de Neurología tiene varios especialistas que han estado en España. Hay algún otro que estuvo en Nueva York. A mí me tocó estar en Francia y al cirujano también le tocó estar en Francia. Entonces trajimos la técnica desde el 2003 y somos el segundo centro a nivel nacional que ha operado pacientes y tenemos afortunadamente una respuesta conveniente. Entonces esto es la cirugía de Parkinson. No es, hay evidencia científica para pensar que un paciente como los que he mostrado tienen la posibilidad de continuar su vida funcional si son bien seleccionados por el neurólogo y si son bien operados por el neurocirujano. Entonces presento a ustedes estos datos. Hablé de la definición. Es un padecimiento neurológico que afecta importantemente la calidad de vida que se manifiesta por lentitud, temblor y otros datos que comenté. Con el paso del tiempo el paciente empieza con complicaciones horrorosas llamadas disinesias. Afecta más a hombres un poquito que a mujeres. En México hay veinte a cuarenta casos por cada cien mil habitantes y se va a triplicar en dos mil treinta está publicado la presencia estadística y epidemiológica de la enfermedad y para ellos además de los tratamientos costosos se tiene una cirugía que quizá en bueno por ejemplo en Colombia es gratis. En Europa también es gratis y se está viendo la posibilidad de que bueno en el seguro social en este país es gratis en el Issste se está viendo la posibilidad no sé qué tan fácil sea de que nosotros también demos gratuidad a los pacientes en los siguientes meses pero esto es algo que no podemos definir ahora y que podamos dar a estas personas la posibilidad insisto de continuar su vida. Entonces espero haber sido claro en estos conceptos en términos generales agradezco en verdad a la profesora Hernández y a la doctora Hernández que me hayan invitado a participar en este en este blog en esta forma de comunicación actual y quedo ante ustedes por si hay algunas preguntas con esto termino mi plática y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias doctor Ulises y bueno recuerden a todos que la semblanza académica y así como la semblanza laboral del doctor lo pueden encontrar en nuestro instagram neurociencia amena ahí también podrán ver un medio de contacto con él por si tienen más dudas o los comentarios que hagan en este vídeo o los comentarios que nos dejen en instagram o nuestras redes sociales serán también compilados para luego poder hacérselos llegar al doctor muchísimas gracias por vernos en youtube y escucharnos en spotify neurociencia amena muchas gracias doctor holística hasta la verdad buenas tardes buenas tardes buenas tardes